Bueno, abrimos la segunda entrevista de esta mañana y recibimos al presidente del Banco de Seguros del Estado, a José Amorín, porque el banco realizó el balance 2022 y vamos a hacer entonces una apuesta a punto de la sinestralidad laboral, qué cambios se vienen registrando, etc. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Me alegro mucho. Muchos temas para hablar. Muchos temas, uno de ellos que bajó el número de accidentes laborales. ¿A qué responde esto? Bueno, en realidad, una de las cuestiones que tiene que hacer el banco es trabajar en prevención. En prevención de accidentes, no tenemos equipos que trabajan en eso. A su vez, los empleadores trabajan mucho en ese tema, es importante. Cuando la pandemia, al bajar la cantidad de trabajadores ocupados en los lugares de trabajo, bajó la sinestralidad, ahora subió un poquito, volvió a niveles normales, pero tenemos una, por suerte, una baja muy importante en trabajadores fallecidos. Digamos, en los últimos años ha venido bajando, estos últimos años tenemos la mitad de lo que teníamos hace cuatro o cinco años y tenemos que seguir trabajando en eso. Entonces, el tema de accidentes de trabajo es un tema que tenemos nosotros en monopolio, es el único monopolio que tiene el Banco de Seguros. Como monopolio, nosotros tenemos la obligación de hacer dos cosas. Tenemos que tener la mejor atención y tenemos un hospital que funciona extraordinariamente bien, un hospital que se terminó de construir en el año 2019, que estuvo presupuestado en 40 millones de dólares y que costó 40 millones de dólares, es decir, cosas bien hechas, que era reconocido como el hospital más importante en Uruguay para la rehabilitación. En este último año hicieron en el hospital trabajos muy importantes para ser acreditados, para tener acreditación por, digamos, instituciones internacionales de primerísimo nivel. El hospital se acreditó en una cantidad de cosas y hoy podemos decir que el hospital del Banco de Seguros, en materia de rehabilitaciones de los cuatro, cinco, seis más importantes de América, por ejemplo, rehabilitación del dolor, hay dos hospitales acreditados, una clínica Fleni en Argentina y el hospital del Banco de Seguros. Hoy estamos recibiendo gente en forma privada que viene y paga para rehabilitarse, realmente eso está funcionando muy bien. ¿No le quita lugar a alguien que, digamos, es un trabajador uruguayo eso? No, no, nosotros somos el hospital de los trabajadores uruguayos. Primero los trabajadores uruguayos a los que tenemos que tratar con la mayor calidad. Si además podemos atender a otros uruguayos que tienen algunos problemas de movilidad, después de accidentes, temas complejos, sí los atendemos. Hoy el hospital tiene un tamaño suficiente para atender a gente de afuera, pero naturalmente nuestra obligación, lo que nos dice la ley, es que nosotros tenemos que atender a los trabajadores uruguayos. Junto con eso, el monopolio, nosotros tenemos la obligación de cobrar lo más, en la forma más que es mantener calidad y cobrar un precio razonable. Y entonces en los últimos dos años desde que estamos nosotros, hemos resuelto ir bajando la tarifa de accidente de trabajo, tratando de ajustar costos monopólicos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay una cantidad de... Cuando usted tiene un monopolio, uno gasta en cosas que a veces no son tan necesarias. Lo venía haciendo el directorio anterior, había empezado y nosotros lo profundizamos. Y bajamos un 25% de la tarifa de accidente de trabajo. Para que ustedes tengan idea de números. Un 25% nosotros cobramos por accidente, facturamos, cobramos por accidente de trabajo por año, 300 millones de dólares. Un 25% son 75 millones de dólares de menos que estamos cobrando, son 75 millones de dólares de menos que pagan los empleadores uruguayos. Y de alguna manera, en el granito de arena que podemos poner, estamos ajustando y acortando el famoso costo país. Así que, en esa área de accidentes, de resolución de enfermedades y de costo del tema, estamos muy conformes. Está funcionando realmente bien el banco. Ahora, si no me equivoco, el nuevo hospital se inauguró en 2019. ¿No? Hay un salto de calidad sumamente significativo. Me parece que muchas veces la población no tiene en cuenta de lo que era el que estaba acá en el centro de Montevideo y los niveles de atención que se han logrado. Dos cosas. A ver. Primero, el nivel de atención del hospital acá, el centro, era excelente. Lo que no era excelente era el edificio. O sea, el nivel de atención era muy bueno. La comodidad, la accesibilidad. Todo eso era lo que había que hacer. Y también, ahora se presta para otro tipo de atenciones, como esta del dolor, por ejemplo. El nuevo hospital, que es una maravilla, y que se inaugura en 2019, funciona, es extraordinario. Está realmente muy bien hecho. Hay que reconocer, y es un reconocimiento al Banco de Seguros, a la historia del Banco de Seguros. Está muy bien hecho. Y bueno, y mejora en calidad, no por la gente que trabajaba aquí, No, 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 pero no es por la gente, sino por los servicios que se pueden prestar, el nivel que se termina prestando definitivo en el usuario. Exactamente. Y el año pasado dimos otro salto de calidad, que es compararnos internacionalmente. Le dijimos a una calificadora internacional, a una acreditadora internacional, que nos estudie, que nos diga en qué podemos mejorar para ser excelentes. Y lo hicimos. Además, ahora tenemos, estamos haciendo un acuerdo con un hospital de rehabilitación de los más importantes de Europa, noruego, que se llama ZUNAS. Entonces, gente nuestra va a prepararse allá. Gente de ellos viene para acá, lo que estamos haciendo, y ver cómo podemos mejorar. Realmente estamos haciendo un esfuerzo grande en ese tema. Y cuando digo estamos, digo el banco. En realidad, los que lo hacen son una cantidad de funcionarios de primerísimo nivel que están trabajando. Amorín, quiero consultarle, porque hablaba de la siniestralidad laboral, y hay algunas dudas que teníamos con la producción y demás, respecto a qué se considera el accidente laboral. Desde dónde y hasta dónde. Porque en su momento fue muy discutido. Todo el traslado desde la casa del trabajador hasta su lugar de trabajo y el retorno de nuevo, ¿cómo se está considerando el día de hoy? En principio, bueno, hay discusión. En realidad... No hay algo que sea definido. No, hay una discusión. Accidente de trabajo, hay decenas de miles por año. Decenas de miles. ¿Qué se considera accidente de trabajo? Por ejemplo, tendinitis. El seguro es accidente de trabajo y enfermedad profesional. Tendinitis, accidente de trabajo. Lumbalgia. Eso es la mayor parte de los accidentes. Sí, nuestros compañeros camarógrafos, pobres, padecen el tema de estar cargando todo el equipamiento. Ustedes tienen tendinitis, tienen... Todos esos problemas los tienen. Bueno, cuando tienen esos problemas, van al Banco de Seguros, les marcan accidente de trabajo y se les paga... El Banco de Seguros paga el 100% del sueldo. Y ahí hay otro tema. El BPS te paga el 70% del sueldo y el Banco de Seguros el 100%. Entonces, todo el mundo prefiere en caso... Hacerlo a través del Banco de Seguros. Entonces, que si uno va a un médico por tendinitis y lo certifica, ¿no? No trabaja unos días, tiene que decirle al médico, no, no me certifiques por BPS, me voy al Banco de Seguros. No, el médico tiene que saber. Ah. El médico, si es tendinitis, por ejemplo, camarógrafos. Ah, ese es trabajo. Ahora, ¿qué pasaba entre las cosas que decir qué cosas fuimos ajustando? Una persona estaba jugando al fútbol. Esguince de tobillo. El fin de semana. Va el lunes al trabajo, se tuerce el pie y me lo hice en el trabajo. Entonces, va en el interior, pongamos. Va la mutualista del interior. Y le dice, estaba en el trabajo, me torcié tobillo. Y el de la mutualista dice, puede ser que sí o puede ser que no. Bueno, lleva un proceso el esguince, ¿no? Lleva un proceso. Va cambiando la coloración. Porque me pasó trabajando también. Si tenés un reviento con el pie hinchado, es difícil que el lunes digas que puedas ir a trabajar. No, pero me lo hice a primera hora y estuve todo el día trabajando, igual aguanté el dolor y vine. Sí, bueno. Pero a la mutualista del interior, le conviene que sea el Banco Seguro. Porque si es un accidente normal, lo paga la mutualista y si es un accidente de trabajo, lo paga el Banco Seguro. ¿Y ahí cómo se ajusta entonces? ¿Cómo se controla? Todo eso se fue ajustando. Muchas veces los médicos le dan cierta cantidad de días, para el esguince, quince días de trabajar. Dame veinte, veinte, lo que fuera. Nosotros teníamos, esto empezó también desde el director exterior, teníamos un promedio de días de falta por accidente de trabajo de treinta y tres días. Empezamos a ajustar y empezamos a decir, no, no, los días que sean necesarios, sí, pero no más. Hoy estamos en veintitrés días. Cada día nos cuesta entre dos millones y medio y tres millones de dólares. Eso es muchísimo. Entonces, son números grandes. Ahora, sí, sí, sí. Igual, retomando esa consulta en particular que se nos hacía, que tiene que ver desde, por ejemplo, yo salgo de mi casa, vengo rumbo a mi trabajo. Choco en la esquina. ¿Qué pasa? Ahí hay discusiones. Porque en su momento se habló que eso también formaba parte como del horario laboral del trabajador. Ahí hay alguna discusión. En principio, nosotros, en las dudas, cubrimos los siniestros. Pero, ¿cuál es la duda? ¿Se puede o no? No es bueno, porque, por ejemplo, otro día, una señora en moto, no, que yo iba a ir a trabajar, no tenía horario de trabajo, tenía horario libre, no sabía si iba a ir a trabajar, si no iba a trabajar. O sea, hay una cantidad de temas... Si tenés horario fijo y es en el camino... Hay que ver caso a caso. Sí, claro. Hay que ver caso a caso. Pero, ¿qué pasa cuando ya es una situación de salud de la persona porque se choca, está internada? Si es una situación clara, el banco paga. A ver, cuando yo entro al banco, una de las máximas del banco es el banco paga. O sea, me dicen, esto se diferencia con el resto, el resto de seguras también pagan, pero el banco en la duda paga. En esta área, que es el monopolio, que no tenemos competencia, en el área que tenemos competencia, que es un área a la que la gente ve que hace el banco, autos, incendios, seguros de vida, hurtos, ahora agro, pienso en agro por la seca. Por la seca, por la seca, incendios, bueno, una cantidad de temas. Y después tenemos otro tema, que es un tema gigante, que es el tema del pago de las jubilaciones de la SAFAP. O sea, nosotros pagamos jubilaciones de la SAFAP. Cuando una persona está en una FAP y se va a jubilar, el que paga esto es el Banco de Seguro de Estado mediante una renta vitalicia. Para que ustedes tengan un día con esta nueva actividad del banco, el banco facturaba hace 20 años menos de 200 millones de dólares. Hoy está facturando más de 1.300 millones de dólares, se agrandó el banco. Y tiene reservas para pagar esas jubilaciones y para pagar accidentes de trabajo y para reservas en general, más de 6.000 millones de dólares. Es decir, el banco se ha agrandado en forma importante. La última con el tema de accidentes laborales. Si alguien por su trabajo tiene que estar viajando y tiene un siniestro, un choque en una carretera y se lastima, ¿lo cubre el banco? ¿En el exterior? No, acá en Uruguay. Si está trabajando, sí. ¿Siempre? Porque también nos lleva otra consulta. ¿Qué es? Por ejemplo, un funcionario X tiene que ir a hacer una diligencia, atacuar en voz, en Montevideo, en la ruta choca, se lastima. Si está trabajando, no hay duda. Viene la ambulancia, lo lleva a un hospital o mutualista, que no es el banco de seguro, sino el más cercano. ¿Después igual el banco de seguro se hace cargo de eso? Sí, se está trabajando, sin duda. Lo que pasa es que nosotros en el interior tenemos convenios con distintas instituciones médicas. Porque no tenemos un hospital en cada lado. Por supuesto. Entonces, muchas veces los atienden allí y si es necesario, si es más compleja, o hay que hacer algo que hace el hospital del banco, lo trasladamos al banco y lo atendemos acá. Si la primera atención no es en una institución conveniada con el banco de seguros también. Bueno, normalmente saben cuáles son las conveniadas. Lo que pasa es que, por ejemplo, un choque, está grave la persona, lo llevo al primer centro de referencia. Ahí igualmente cubre. Si está trabajando, lo cubre el banco seguro. Sí, sí. Porque surgían esas dudas también cuando... No, no, no cabe la menor duda de que si la persona está trabajando, lo cubre el banco. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes? No sé si por rubro de actividad o ahora justamente en el tránsito. ¿Accientes de autos? No, de accidentes laborales. No, accidentes son... Básicamente son tendinitis, ese tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay actividades, actividades frigoríficas, camarógrafos. Hay una cantidad en los frigoríficos que trabajan miles de personas. El trabajo en el gancho, que se llama. Eso crea tendinitis, crea lumbalgia. Me parece que eso es lo más... Los accidentes, esos extraordinarios que hay, son los menos. En el banco nunca está lleno de pacientes. Nunca está lleno de pacientes. Pero esos son los que más se ven, son los más sencillos. Tenemos decenas de miles de casos de accidentes de trabajo por año. Y el año pasado fallecieron 25 personas, que es mucho. Entraron aproximadamente 300 al CTI. O sea, en el volumen total no es una cantidad enorme. Es sí la que nos da seguramente mucho trabajo, la que vemos más, la que pone más dedicación. A la salida del COVID, había gente que había estado tres meses en el CTI. Esa gente no podía levantar esto. No, esto no. No podía levantar esto sin agua. No podía levantar un celular. No podían caminar. No podían hacer absolutamente nada. Hicimos un convenio con ACE, es decir, con las personas que estaban en instituciones públicas, y recuperamos a 100 personas que no se podían mover. Los trajimos al hospital del Banco de Seguros y la gente seguía caminando, contenta, siendo... Sí, sí. Estuvo bueno, eso estuvo muy lindo. Amorín, queremos en realidad aprovechar estos últimos minutos para consultarle sobre el impacto de la sequía, ¿cómo han sido las cuestiones de seguros que se han cobrado? ¿Qué es lo que más se está solicitando al banco? Bueno, nosotros hacemos seguros en el agro, somos el 60% del mercado, o sea, aseguramos mucho agro. Y aseguramos no porque sea un buen negocio, porque en realidad, lamentablemente, las sequías y los temas del clima se están complicando cada vez más, pero aseguramos porque es la base de la riqueza del Uruguay y lo tenemos que asegurar. Este año, creo yo, como viene la mano, que vamos a tener problemas. Si no yo viera esta semana, hoy, fuerte, en todos lados, vamos a tener problemas, los rendimientos van a ser mucho peores, algún tipo de cosecha se ha perdido, nosotros tenemos aseguradas como 300.000 hectáreas, es mucho, podría ser mucho más, es mucho, y seguramente vamos a estar pagando cifras millonarias en seguros. ¿De cuánto hablamos? ¿Hay alguna proyección? Bueno, estamos esperando que llueva, pero... Ayer llovió algo. Poco. En algunos lugares está bastante bien, lo que pasa es que hay zonas que son las zonas núcleos de la agricultura, por decir algo, el litoral, hay algunos departamentos, Soriano, Colonia, Río Negro, son departamentos... ¿Y entonces cuánto se proyecta aproximadamente que va a tener que desembolsar el banco en estos seguros? No me animo a decir, espero que llueva, pero es probable que algunas decenas de millones de dólares. ¿Esto le va a generar alguna pérdida al banco? ¿Es decir, un desequilibrio? No, no. El banco tiene un patrimonio de 700 millones de dólares. O sea, 700 millones de dólares es del banco. Y además ha cobrado una cantidad de dinero por primas. No, no, nosotros vamos a terminar, aunque cueste 20, 30, 40 millones de dólares, vamos a terminar el año con utilidad global en el eje de los 100 millones de dólares. O sea, no, 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 el banco no. El banco está absolutamente sólido, no tiene ningún inconveniente, tiene 6.500 millones de dólares en activos. está muy, muy sólido. O sea, cuando hacemos negocios, los hacemos seguros de que los vamos a pagar y que no nos va a producir ningún inconveniente en la solvencia del banco. Y ya para cerrar, ¿se está pensando en algún tipo nuevo de seguro? Habida cuenta de que el tema climático está teniendo efectos diferentes, ¿no? ¿Algún seguro nuevo o alguna restricción a seguros ya existentes? Porque está la obligación de dar respuesta, pero también de preservar el patrimonio. Nosotros cambiamos, por ejemplo, algún tipo de seguro. Nosotros el seguro del agro, básicamente en una época era pagarle lo que la persona hubiera cobrado si le iba bien en la actividad. Hoy estamos cobrando más barato, pero estamos pagando como para que pueda volver a sembrar el año siguiente. Es decir, cubrí tus costos, estamos cubriendo los costos. O sea que para la persona, cuando hay una seca de estas, pierde también el agricultor y nosotros le damos dinero para que el año siguiente pueda seguir. Por ejemplo, hemos creado muchos seguros nuevos, siempre estamos en eso. Uno de los últimos muy conocidos era el tema de las jaurías con las ovejas. Sí. Parecía un problema enorme, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuántos seguros vendemos? ¿Cuántos vendimos de esos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. ¿En serio? Cuatro. Está, está, pero no se habló más del tema. Trabajamos mucho, hicimos un producto que creo que estaba bastante bueno, era muy accesible y no hubo tanto interés. Hay otros, hicimos... ¿En etapas así pasa que la gente se interesa más y va a averiguar por seguros? ¿En estas etapas de sequía, por ejemplo? Sí, ya para el año que viene... Se incrementan. Sí, pasó con el edificio de Villa Villarritz, se aumentan las consultas y la gente empieza a tomar, por lo menos por un tiempo, eso que se llama conciencia aseguradora. Pero es por un tiempo. Eso pasa y la gente se tranquiliza de vuelta. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Cerramos por aquí la charla con el presidente del Banco de Seguros, José Amorim Valle. Son las 9 de la mañana, 39 minutos.